Dices que se acabó Pero fallaste mujer, no soy tan malo Pero fallaste mujer, él te engañó Como olvidaste mujer, que me quisiste también Como olvidaste que yo a ti te hice mujer Pero fallaste mujer, no soy tan malo Pero fallaste mujer, él te engañó Como ignoraste que yo, hombre perfecto no lo soy Como olvidaste al que todo te lo dio Ese es tu nuevo amor, que no es mejor que yo No fue lo que pensaste y ya ves mal te pagó No me pidas perdón, no quiero explicación No vuelvas con mentiras, no vuelvas por favor Pero fallaste mujer, no soy tan malo Pero fallaste mujer, él te engañó Como olvidaste mujer, que me quisiste también Como olvidaste que yo a ti te hice mujer Pero fallaste mujer, no soy tan malo Pero fallaste mujer, él te engañó Como ignoraste que yo, hombre perfecto no lo soy Como olvidaste al que todo te lo dio Pero fallaste mujer, no soy tan malo Pero fallaste mujer, él te engañó Como ignoraste que yo, hombre perfecto no lo soy Como olvidaste al que todo te lo dio Como olvidaste mujer, él te engañó 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 Como olvidaste mujer, él te engañó